Somos Casas de Parauta, estamos en un entorno natural, en el Valle del Genal. Estamos a 12 kilómetros de Ronda, 35 de Marbella, Puerto Anús. Es un pueblo muy tranquilo, no solamente es una forma de alojamiento, sino una experiencia muy personal. Desde aquí se hacen rutas de senderismo, la gente viene a relajarse, a estar en contacto con la naturaleza, muchas amantes de los pájaros, de los árboles. Contamos con 12 casas repartidas a lo largo del pueblo, un total de 21 habitaciones, 42 plazas. Y os invitamos a todos a que vengáis a conocernos y estaréis encantados. Hemos tenido un mes de febrero bastante completo, a partir de, sobre todo, el puente de San Valentín. Hemos tenido mucha ocupación, luego, pues, junto con el carnaval, junto con el puente de Andalucía, hemos tenido ocupación 100%. Siempre tenemos ocupación entre semanas, gente extranjera, que viene a hacer la ruta, dos muy importantes que salen de aquí, desde el pueblo, hacia los dos pueblos que están adyacentes, que de Igualeja y Cartagena. Y fines de semana tenemos bastante disponibilidad y bastante ocupación. Y ya con vistas a Semana Santa, pues, a partir ya de la semana que viene, y la Semana Santa completa, tenemos un 100% de ocupación. Pues, en principio, tenemos rutas de senderismo, y después, luego, te pueden hacer actividades, tipo, pues, rutas a caballo, rutas de 4x4, y, sobre todo, contacto con la naturaleza, gente que viene a andar, gente que viene a relajarse, luego, tener una relación muy personal con las casas en donde van a vivir. Las casas están completamente equipadas con todo tipo de electrodomésticos, pues, chimeneas y cualquier material que necesiten para sentirse bien en las casas si no tienen intención de salir a hacer la ruta. Se puede hacer un poco de todo, se puede disfrutar de la casa y se puede disfrutar de la naturaleza del entorno, del pueblo en general. Pues, nosotros tenemos una página web propia, que es www.casasdeparauta.com Tenemos dos teléfonos de contacto, uno fijo, es el 952-18-1047, el móvil 662-17-7252. Si no, pueden enviarnos cualquier petición de reserva, cualquier tipo de información que requieran a dos direcciones de correo electrónico, una es info arroba casasdeparauta.com, la otra reserva es arroba casasdeparauta.com, que estaremos esperándoles.